Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas mi llamada Yo sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber que estás haciendo para olvidarme La llamada es para decir que, que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste, me volví preso de la melaconía Que mi alegría se marchó contigo, no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte, que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas, y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte, que aún te amo Que aún te amo La llamada es para decirte, que no te amo Que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste Que me volví preso de la melaconía Que mi alegría se marchó contigo, no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte, que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas, y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte, que aún te amo ¡Fuera! ¡Un salón! ¡Cumbia! 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 Gracias.